Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida No quiero entender Devuélveme corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que le perdí ¡Angela! ¡Angela! Tom, y bien, ¿crees que podamos darnos un beso falso? Solo hay una forma de averiguarlo ¿Quién? ¿Honey? Miss you more It's not No Con ti mi intención no fue ganar Mejor perder que intentar No te costaba tanto no llorar Pero querer fue perdonar Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía Y no quise entender Que tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida No quiero entender Devuélveme corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que no ven más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme las promesas y la vida que perdí